¿Qué es la necesidad de la naturaleza con la especie humana? Algo que nos mostró esta pandemia es que tenemos que ser más respetuosas, más respetuosos, tenemos que convivir con nuestros recursos naturales. Recordar a muchos fallecidos a manos de COVID, a Eduardo Fernández, un compañero de una sensibilidad enorme que lo hemos perdido, y en estos 100 árboles también llevar el recuerdo a cada uno y a cada una que se nos han ido. Esta pelea contra esta pandemia la tenemos que dar entre todos y todas. Un mensaje de esperanza y de conmemoración para que entre todos, sin distinción de creencias, de religiones, de ideas políticas, podamos construir un mundo igualitario para que entre todas podamos salir de esta crisis tan importante. La institución no tenía el dinero suficiente para comprar todos los árboles. Malena enseguida se ofreció a colaborar con el 50% del importe y otras instituciones colaboraron. Y bueno, pudimos hacer la compra de 100 árboles para talar y 120 árboles para el lado de Pacheco. En total 220 árboles. Que bueno, esta es la primera etapa de plantación de 100 árboles. Que bueno, esta es la primera etapa de plantación de 100 árboles.